Raza hoy no estoy tan feliz para hacer introducciones ya que hoy ocurrió una tragedia. Yo había comprado 10 gansitos y los guardé en el refri, y se los comieron todos lo cual me puso triste, pero no importa antes de suicidarme programe este vídeo, que es una creepypasta de los simpsons de cuando yo la vi. Gente este vídeo no es humor, no es broma, tengan cuidado con lo que vean en internet o les podrá pasar como a este hombre que cuenta su historia de la siguiente manera. Hola mi nombre es Carlos Villagrán y hoy me acaba de ocurrir algo extraño relacionado a la televisión y a vídeos de internet. En un día yo andaba viendo normalmente siempre normal vídeos en vídeos graciosos Facebook 2012. Cuando de repente aparece un vídeo poco convencional donde salía el personaje mero cantante, presentando una terrorífica canción. Parecía que decía cuando yo la vi. Cada vez que lo decía la cabeza me explotaba y me volvía a regenerar como la piscina a muerte. El vídeo se repetía una y otra vez alcance a grabar lo que vi y lo guardé en la nube antes de que se borrara y este es lo que yo vi. Quede totalmente asustado estas cosas no suceden a diario encontrarte con un meme perturbador. Yo no podía considerarlo un meme porque si me asustaba más bien lo consideraría un cuento de terror para asustar gente, pero seguí viendo a ver cómo terminaba. El peor error de mi vida, un homero sinso salió de mi pantalla diciéndome ¿Cuándo yo la vi? Ah, 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 ah. Él me asustó y le pregunté cuál es tu propósito y me contestó Dije si esta mujer fuera para mí, perdóname, te lo tenía que necesitar, llora, llora. Gracias a Romero, sin su revivir el suicidio, me curé del cáncer y ahora tengo 100 dólares en pagos del formal. Y ahora soy la persona más importante del mundo y el que diga a lo contrario es homofóbico, jaja. Además que Romero trajo de vuelta a los 10 gáncitos que se habían comido y nos hicimos los mejores amigos y nunca más nos volvimos a separar. ¡Ah! 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 ¡Ah!